Nosotros queremos invitarle porque este viernes, este viernes 27, en Jacó se va a desarrollar el desfile o el reinado a las estrellas. El Colegio Técnico Profesional en Jacó les quiere invitar para una actividad muy bonita y nosotros acá les recordamos acerca de la actividad. Veamos esta información. Hola, mi nombre es Gloriana Zambola Duarte, estudio en el Colegio Técnico Profesional de Jacó. Los invitamos a la gran noche del reinado del colegio. Estaremos vendiendo las entradas entre 2.500 en preventa y el día del evento 4.000. El evento será en Herradura en el Salón Comunal. Los esperamos porque va a ser una noche inolvidable. Los invito este viernes para que vayan al reinado, va a estar muy bonito, van a haber muchas actividades. Nos vamos a lucir prácticamente, entonces los invito. ¿A qué hora va a comenzar el evento este viernes? Este, este, es a las 6 de la noche. Los invito a todos. Cuesta 2.500 preventa. Bueno, esta actividad la hacemos cada año porque los grupos de sexto año necesitan gastar dinero para su cena y su graduación. Y ustedes han apoyado prácticamente en los diferentes niveles. Sí, todos desde séptimo podían ser candidatas de este reinado, que es una gran experiencia.